Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tarjeta del Señor, Javier Heidó, 57-57. Tarjeta del Señor, Hugo Franklin Weinesman, 58-56. Ganador por puntos en decisión mayoritaria de los jueces... ...en la República de Colombia, Joan Segura. Y lo ganó nomás el Choco Ramos Segura. Lo celebra, lo festeja, porque costó. Y lo que cuesta vale las lágrimas del colombiano, que mete una importante victoria para seguir creciendo a nivel profesional. Sufrió, pero aquí está el premio. Segura y una victoria por mayoritaria.